Este es un 2013 Toyota Avalon. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Zonas de deformación. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.